Hola. Gracias. ¿30, Esteban? Sí. Venga, tío, a por ellos, ¿sí? Vamos ahí. A ver, vamos a hacer luego como antes. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, derecha 10, sale 20. Izquierda 10. Visto, Ciza, 100. Hasta ojo, frenando izquierda, 6. Sale rasante a derecha, 82. Sale visto izquierda, sale 20, derecha 10. Sale izquierda, 9. Sale frenado mucho, derecha 7, 30. Menos, 40. Derecha 9, abrirse 30. Y otra derecha 9 para frenando. Izquierda, 42. Abrirse izquierda, 63. 50. Rasante derecha, 9. Abrirse 30. Frenando mucho, cruce. Derecha, 0. Sale izquierda, 83. 40. Rasante recto. Visto izquierda, 60. Ojo, frenando derecha, 5. Sale izquierda, 7 de 20. Midía izquierda, 8. Para, 20. Derecha, 50. Se abre. Sale izquierda, 10. Abrirse. Rasante izquierda, 8 pronto. Final, 10. 50. Final, 10. 50. Izquierda, 83. 40. Ojo, derecha, 92. Pronto. Sale izquierda, 92. Pronto, Midi. 30. Frenando mucho. Derecha, derecha, 7. Se cierra. Sale frenando izquierda, 63. Se cierra. 30. Derecha, 9. Midi. Arrasante derecha, 9. 40. Derecha, 92. Sale izquierda, 10. Y derecha, 10. Para frenando izquierda, 52. 70. Muy bien. Una derecha, 10. 40. Ojo, Fernando. Bota mucho. A derecha, 9. Abrirse, 20. Frenando derecha, 5. Sale, visto izquierda. Sale. Derecha, 9. Para frenando izquierda, 64. 60. Ahí, ahí. Frenando izquierda, 42. Enrasante, para 10. Derecha, 5. Pronto sucia. Sale. Izquierda, 10. Para frenando derecha, 84. Bota. Muy bien, Esteban. 80. Bota esta, eh. Derecha, 10. 40. Ojo, frenando mucho. Rasante izquierda, 82. Cierra, 4. Muy bien, máquina. 80. Frenando mucho. Izquierda, 7. 50. Izquierda, 9. Pronto. Sale, derecha, 10. Sale, 20. Frenando mucho. Izquierda, 7. Para frenando derecha, 2. Bota. Ojo aquí, eh. 30. Derecha, 10. Visto, Cizac. Bota. Sale, derecha, 10. 30. Frenando mucho. Izquierda, 2. Enorme. Para 20. Derecha, 4. Para frenando. Curso izquierda, 1. Sale, derecha, 10. Vamos, vamos, para arriba. Vamos, para arriba. Venga, no pasa nada. Venga, no pasa nada. Sale, 30. Izquierda, 102. Qué pena, joder. 50. Visto, derecha, no pasa nada. Venga, sale, visto, izquierda. 80. Derecha, 9. Pronto, no ceñir. 70. Dos segundinos con 4, por ahí. Venga, derecha, 9. No ceñir, midi. Frenando. Izquierda, 8. Sale, visto, derecha. 40. Derecha, 10. 70. Sigue. Otra derecha, 10. 50. Izquierda, 10. Tres, midi. 30. Ojo, derecha, 8. Corta, no ceñir. 60. Derecha, 9. Midi, 20. Frenando, izquierda, 7. Corta, 70. Izquierda, 92. Pronto, no ceñir. No ceñir aquí. Sale, derecha, 104. Midi, frenando, izquierda. 82. Cierra, 5. Para 10. Frenando, derecha, 43. Sale, izquierda, 93. 50. Frenando, derecha, 8. No ceñir. Para 20. Frenando, izquierda, 7. Estrecha, para derecha, 7. Sale, izquierda, 94. Sale, 30. Derecha, 8. Sale, izquierda, 9. Cierra, 8. Sale, frenando, mucho. Derecha, 7. Sucia, esta. Sale, visto, izquierda. 40. Izquierda, 8. Para frenando, derecha, derecha, 62. Poco tarde. Sale, izquierda, 83. Estrecho, 20. Derecha, 10. Sale, izquierda, 10. Pronto, sale. Visto, derecha. Para 20. Frenando, izquierda, 93. Cierra, 7. Patina. Patina, este, Esteban. 50. Pasante, recto, 40. Frenando mucho. Izquierda, 54. Bota. Patina, perdón. 60. Visto, izquierda, 40. Ojo, frenando mucho. Derecha, 42. Patina mucho. Patina mucho. Sale, izquierda, 7. Pronto. Midi, A. 20. Izquierda, 7. 20. Rasante, recto. Izquierda, 9. Sale. Derecha, 83. Menos. Patina. Para 20. Frenando. Izquierda, 6. Para 20. Frenando, derecha, 2. Tarde en esquina. 20. Izquierda, 82. Sale. Derecha, 83. Sale. Visto, izquierda. 50. 50. Izquierda, 10. Pronto. 50. Ojo, frenando, rasante. Izquierda, 5. Bota mucho. Sale. Derecha, 7 de 20. Midi, 10. Izquierda, 7. Para 20. Derecha, 7 de 30. Patina. Patina al siguiente. Visto. Ciza, 80. Vamos a frenar bien el cruce, eh. Ojo, frenando mucho. Cruzar. Derecha, 6. Corta. 70. Vamos. Izquierda, 10. 120. Venga, máquina. Ojo, cruzar. Izquierda, 9. Pronto. Sale. Derecha, 103. Cruzar. Derecha, 10. Muy pronto en esquina. Quedar. 30. Derecha, 10. Sale. Izquierda, 10. Muy bien. Izquierda, 9. Pronto. Para frenando mucho. Cruzar. Derecha, 82. 30. Ojo, frenando. Izquierda, 96. Muy pronto. Para 40. Frenando mucho. Derecha, 64. Cierra, a 4. Midi. Izquierda, 32. 70. En visto, derecha. Vamos. Ojo, frenando. Cuidado que hay que frenar. Izquierda, 10. Abrirse, frenando. Izquierda, 22. Sale, 20. Derecha, 10. Abrirse, 30. Frenando, derecha. 4. Sale, 20. En visto, izquierda. 50. Frenando, izquierda. 83. Sale, derecha. 106. Para frenando mucho. Izquierda, 62. Cierra, a 2. Sale. Derecha, 52. Sale, izquierda. 8. Sale, derecha. 62. Midi, 10. Frenando, izquierda. 4. Midi, 10. Derecha, 32. Abrirse, 20. A una derecha, 3. Midi. Izquierda, 62. Meta. Izquierda, 7. Sale, derecha. 8. Vamos. Vamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, duro. Jejeje. Ahí, ahí, ahí. Y, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Y, ahí, ahí.